Hola mis reyes hermosos y hermosas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente acá a mi canal, canal de Juancin. Suscríbanse si no están suscriptos y denle a la campanita que les avisa cada vez que subo un nuevo video. Por favor no se olviden de hacer eso, a ver si algún día llegamos al sueño de la M, el millón de suscriptores para reemplazar eso. Uy, está todo. Bueno, desde que estoy con el nuevo estudio todavía tengo que acomodar cosas, ahí la plaquita de YouTube prácticamente no se ve. Pero hoy estaba con ganas de compartir con ustedes musicalidad, flow y datita linda, que haga bien a nuestros oídos, más allá de punchlines duros y fuertes que nos gusta mucho también ver. Y este muchacho o muchacha, Morse Rap, que es uno de los canales más populares actualmente en compilación de freestyle, sacó un video de compilación que es el DJ puso el beat perfecto. Y cuando eso pasa, que arranque el beat y que ya el competidor está tipo, así que vos decís, uff, qué beatazo, la va a romper, la va a romper, la va a romper. Bueno, suponemos que es eso, es un compilado de gente que estalló el beat. Acompáñenme a verlo. A ver, Nisio, Caribe o Argentina viejo? Caribe. Meta. Lo quites, que pare, dispare, no tiene clase ni ton. De qué sirve que te metas en los mares y que es al fondo nade, si es que eres un tiburón. Un tiburón y un pez de suelo. Eres el megalodón. No me importan los peces que sean, que esto es Costa Rica, yo soy poseidón. Qué flau que tiene el meta. Mejor dicho, qué original que es. Qué musicalidad que tiene. Tiene la fórmula para sus preparadas y me dice que está en el anzuelo Plankton con el balde de carnada. Y de la copa, él no va a tocar nada. Falla tras falla tras falla tras rayas todas las batallas. Canalla, canalla, tú quieres batalla, te rayo. Las rayas no tienen y todo esto es puntacodo y el soldado raya. Hace tiempo, no veían su lamento. Y ahora siento que me habló de todos los representantes de Chile en todos sus eventos. Y yo creo que Índico merecía su puesto. Y en el océano Índico, hoy van a encontrar su cuerpo. Última. Muy bueno. Dios. Hoy ya gano y se lo digo a mi mamá. Guayao, guayao, me explayo. Me habló de la playa porque yo mato al playo. Punto y medio en flow. ¡Uf! ¿Le sirvió el boombaco? A ver. Adentro en cualquier lado, ¿no? Es obvio que me quieran parar, humillar y bajar, eso es obvio. Pero estoy con el rock elevado matando a todos esos microbios. Yo no tengo que insultar a nadie porque soy un freestyler que cuando viene al escenario tiene villo propio, eh. ¡Macho que perra que mierda me quieren tirar! Yo vengo a la espera a bajar, la empiezo a pelar, me quieren parar, no pueden tirar. Como yo te lo creo, tengo un flow zarpado y no creo. Diga lo que quiera cada vez que yo rapeo porque salen a la cancha, me lo tomo de recreo, eh. Muy primer año, miren la puesta, nada que ver. Es tipo la fecha 2, es la de voz truena, ¿no? Minuto de presentación, aparte. Y un criminal como Dexter, porque mato al asesino y paso desapercibido. Cuando vengo con el flow, tú pasas desapercibido. Yo soy el que tiene los movimientos prohibidos. Tú sí que serías muy mal asesino, porque nunca has dejado huella en el camino. ¡Uuuuh! ¡Qué fundias! ¡Falso falso, payaso, clic, clic, te mato, cual claxon alzo! ¡Tatatatatata, mira cómo la mano te alzo! Es Muz Criminal, te ha llegado ya Michael Jackson. ¡Milá! Sabes que aquí mi rima te vuela, allá en México también te roban hasta la cazuela. Te roba la abuela, que vienes de Venezuela. Yo soy de México, donde amaneces en la cajuela. ¡Una más! Así que láncer lirical, voy a hacer que acabes en un percance mortal. Fue la fecha de Joaquín Argentina. En la base, en la instrumental, pura barra mágica, es la cárcel de Azkaban. ¡Uuuuh! ¡Base, cárcel, puf! Verse. Manos en el aire, pa. Esas manos en el aire, pa. ¿Y quién viene? ¿Qué me es esto? ¿Bennett? ¿Cómo es? Se lo damos en tres, dos, uno. Qué lindo color que tiene esta imagen. Llego a la entrada, sé cuando entrar, me ponen el beat, lo suelo reventar. Ajá. No tengo ni que pensar. Cómo cálido. Le muestro calidad. Tú también tienes esa habilidad, pero tú la aprendiste copiando más. Pero medio naranja. Luego para que me tires de que tú eres mi papá, mi papá está en mi casa y no le puedes ni tocar. ¡Uh! Yo lo suelto bien fresco, mi flow una expo, tú ya estás expuesto. ¡Hey! Si lo gasto lo repongo, por eso lo pongo y siempre llego al primer puesto. ¡Dale! ¡Eh! Sígueme. El paso de la vida no motiva desde luego, mi motivo no lo tienes enfrente. Me votan pa' presidente y no soy follone, pero tengo los cojones que después te comes tú directamente. ¡Hey! Última. Que te lo cuente. ¿Quieres que acabe con este o le dejo con vida para que la vida sea la que le dé golpes y le enseñe? ¡Oh, no! Dios. Otra vez que lo diseñe. Y el zasco que se calle. Te veo por la calle y te digo que te follen. Oye, es mi nombre encima el flyer. ¡Fuck! ¡Yeah! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Y ahora! ¡FB de Argentina! ¡FB de Argentina! ¡FB de Argentina! A ver que me tira el sol. A ver que me tira el sol. ¡FB de Argentina! ¡FB de Argentina! ¡FB a Biraman Nevermind! ¡FB de Argentina! Tres, 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 tres. Tres, tres, dos, uno. Creo que es segundo, ¿no? Y ahora tengo DM Москв, ese para mí que quieres salir para fuera. Pero sigues encerrado en el ropero. Porque nunca fue ¡Rompero! Porque no quedo primero. Maba huevo, yo te pego cuando quiero. Como quiero, porque yo vengo, te quiero. Este es un rapero que no es bueno. Hijos de puta, mira como sí quiero, Sonyo, entre. No dice que ya no tengo los veintin- platform por que lo tenia. Pero yo me lo fui a meter, hijo de puta, mira como no me espero, este estilo no me encontro. Esto es un rapero para mí que no es rapero. Dicen cosas malas que ni siquiera me entero Hijo de mi puta se me va por el agujero Hago satar a la gente guacho porque quiero Ya todo el mundo conoce al guacho del clero Estos chicos puta se le están hablando mierda Pero en mi casa yo tengo la del primero Tengo una medalla El maquito se está hablando detrás de la pantalla El maquito está mirando toda la batalla El maquito está apuntando pero siempre falla El maquito está haciendo cosas que son demasiado malas Porque no le dan las agallas El maquito tiene al hermanito atrás Para cuando se nos quede tirar la toalla Pobrecito vos hablaste de los hermanos Mancilla No hables de eso pero igual te pongo el beso Porque yo tengo un progreso en el barrio y en la villa Que hay demasiado flow Papá mía que vos te pones de rodillas Ya los pito, los tiro a la parrilla A este chanchito les hago la costilla Sigo Esto se llama fluir Un solo rato rápido, hacer algo mágico Sabes algo táctico Tómalo como un trabajo práctico Hácelo con el bloque no es didáctico Papi esto te parece práctico Yo ni practico pero practico Eh, tu rap es de plástico El mío de metal Es heavy metal Debil mental No me suenan demasiado mal Pobre MKS se fue para el hospital Tiempo Bueno, minutos en el que fue divagando Pero momentos buenos Ojo G5 No, Jessy Dice que a mí me falta y lo que falta solo es a falta en mi potrero Uuuuuh Uuuuh Sabes que ahora le meto fuego Que no voy a hablarte del autoestima de la rima Tampoco del miedo Porque eso ya lo tenemos Porque eso ya lo tenemos Sabes que lo mantenemos Me cortaron el cordón Un milica Venimos rompeando De que nacemos La pego Manego Me atrevo Manejo Cancelo Con la banda Soy yo Aucacelo La Cébola Pégola Y levo Y te digo de nuevo Que el que dijo sobre esta pista está más perdido Y yo buscándolo El papá de Nemo Acá si nos conocemos Guacho, yo tengo el destino Vos no podés compararte Porque no podés compararte Con esto que es mío Conmigo, ¿no? Con los amigos Así que Córdoba nos va a poner la corona Como hizo con Amona y con Rodrigo Uuuuh Con las manos están Con las manos están Yo le digo Llego al dueño del juego Desde el underground Pero el underground nunca es un juego Por más que venimos para jugar Si me matan no importa Puse otra visita Y tengo como 15 vidas más Para pegarlo Para pegarla No lo hacen por el dinero Lo hacen porque cargan Con el peso de su familia En estas espaldas Dice que mucho le falta Dice que mucho le falta No cumplir sus sueños Del lugar de donde vengo Es una mala palabra ¡Ah! ¡Dios! Pero hermano Vos rapeándonos los huevos Escúchame pendejo Me tenés hasta los huevos A vos te odiaron Algunos de los compañeros A mí en Argentina Me odiaba un país entero Miren nada No es de más de push line No es tanto de flow Estoy fuera de control Que Cacha No es peruano en esta ocasión Si en esta tierra Tengo más títulos que vos Uy, esa es durísima Pedazo de cabón ¿Saben qué pasa? Que yo soy de los mejores Yo vengo acá Cuando no había competiciones Cuando el trujamán Nos daba un plato Pa' 15 campeones ¡Oh! Hermano, eso es verdad Hermano, yo estoy alerta De esas cosas Sí Tenés que darte cuenta Decídselo vos Todavía estás en deuda ¡Oh! Las cosas como son ¡Oh! Hermano, las cosas claras Yo no soy como vos, camarada Cuando tuve problemas con Jey Yo sí afronté la cara ¡Oh! Pero esas cosas no las cuentas Por eso Cacha castiga Miren Ica Lo que son las vueltas de la vida Cacha gana en Perú Y Jey en la Argentina ¡Escuchalo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Pero Jey se nos está compitiendo En Argentina Dímelo Yo Dímelo Yo Dímelo Yo ¿Empi? Dímelo Yo ¿Este año o año pasado? Este año, ¿no? ¿Este año o año pasado? Ahí estaba yo A ver Como al micro Al micro yo lo tomo Como al mito insisto al bobo Quiere competir con todos los flow Pero parece que los flow me los roba Papi mejor no me jodas Mejor ponerte a entrenar Los flow que yo tengo nunca en tu puta vida Ni en otra vida lo podría sacar Esta voz toda susurrada Corte no dice nada Pero flash al rap Dice que quiere tener un estilo bueno Y se pone a hacer trap Pero que el flow del M No hay ninguno que lo pueda copiar Una frase que dijo el trueno Como yo dos No existe en el lugar Papi no Me dice No soy muy bueno Mano contra los ingleses La y Diego No me merece ni la FMS Pongo a bailar al E-plu Y al E-mega S-A Soy el jefe Fumo la Purpur Haze Me bajo un Branca con el Juanca A.K.A. y el Chase Ando de a dos Llamo de a seis Tengo un video A mi pana Lightrate Libro no pueden joder Dice que el M Está súper basado de nivel No saben qué hacer Guacho como te la bajo No me relajo Busco los fajos A joder Sigue al carajo Este mito Un mito Y al carajo Te pago a mi Me tolto Con el swing Que me grabes después Tu bitch Y después que me dice Que lo etiquete Como yo PH En los reels Manín Te clave el doble De suco contexto Me dijeron que soy un maestro Y tu bitch me pide más de esto Es el mito Es el mito Que me copia los flutes Es el mito Es el mito Mi mixta Y en Insta Me tira después Los corazoncitos Hermano Le bajo de una Meto el capucho Y flow como cuna Tengo la esperanza desnuda Y le hago el amor Bajo la luna Es el M Es el M Es el Pére Es el Pére El Pére rapero Es un elemento No perecedero El manín Yo te bajo de una Da dos Dripi 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 Wow Esto es rap Que le falta el ton Es grabar lo que esto Es una canción No, no A nivel flow Si no es lo mejor Es top de lo mejor De la historia de FMS En cuanto a flow Ese minuto No tiene sentido Lo que hizo MP ahí No tiene sentido Mira Red Bull Oh mira por acá Mauricio Ah el robot Me acaba de salir un edificio El edificio se encuentra en construcción Pero yo ya soy arquitecto en esto de la improvisación Así que dime como te hago my bro Mira como vengo rapeando al estilo del hip hop Doy un paso luego otro Ya la gente lo entendió Es que mató a Pepe Grillo con el paso del robot Cuando yo rapeo Cuando yo rapeo Ya la gente sabe que esto es relo Apoyo a Venezuela También rapean Cantela Apoyo a todo el mundo Eso es la vieja escuela Los nuevos hacen parte de la misma Así que rela Y dime que pasó En un edificio hicieron un robot Un cortocircuito y se quemó Y yo las tres Es la fluidez Eso es el estilo de poder marcar las tres Aquí tiene Red Bull Y aquí en Google Level My Friend Saliste a Internacional Y te olvidaste de la DEM Solo quería decirlo Durísima Solo quería admitirlo Solo quería escupirlo Lo está representando Y si llamas la DEM ¿Por qué lo ocultas tanto? La tenías ahí abajo la DEM Claro ¿Qué es lo que se va a hacer? No Interracional Jace No la pasa muy bien Jace en este internacional Es un poder Y no depende de mí Sino de cómo desperté Te lo quise ayer De que desayuné Y que almorcé Depende de las emociones Y las situaciones buenas Malas o peores Que hace poco atravesé Pero cómo saber Vamos a ver Quiere que la gane Y no sé ni cómo hacer Fiel FMS Y mi intención más importante Era rapear Que eso es lo mismo que haré No me caeré Si no me pararé Volveré para el norte Represión del choque No sé cómo yo crees Grande como el ocre Ey hermano Voy para el top ten No sé ni siquiera por qué Ya gané la corte Que estoy en la corte Si quieren me quito el sombrero Mira mi corte Que es el mismo que tenemos Todos los de soporte Vamos a la misma par de día No subestimo ni a las porquerías Depende demasiado De tener mi día Muy lindo Me dejo la responsabilidad Al destino Tengo mi habilidad Al respiro Tengo la lírica Y el sonido No sé si siento Si bajo me quedo dormido Vamos a la plaza La gente me abraza Y me siento como en casa Bien recibido Como Javier el elegido Chamba chamba Pero nunca vendido Siempre mantenderé A mis amigos Que desde el inicio Siguieron conmigo Ey ya Minutazo Dejase Premisa Argentina 3, 2, 1 Check Me ponen a dibujar Voy a escuchar El umbral de este Nirvana Verbal Que va a dejar ansioso Aquel que se pueda acercar Al asombroso planidical Que tiene este tipo Cuando empiece a erradicar Tipos que se van a emancipar Tratan de escuchar Mi habilidad verbal Como Miguel Ángel Cuando se encerraba Pa' ilustrar Siendo ansioso De buscar el rostro asombroso Como un dios perezoso Que se posó Y a escuchar Mi mierda Dijo yo gozo No soy un dibujante Pero puedo ser Un lilutrista Decime si te sirve La técnica Tienen mis terribles Incaibles Invalibles Mi capacidad en el freestyle Yo los pongo a dibujar Carabato Arteza Enal El mundo Si me pongo a rapear Decían que yo esta mierda No la podía rapear Hater que la bokeaban De su par De años atrás Estos tipos Fetejas Porque son conscientes De mi capacidad Pa' rimar No, no Yo no soy del insta Soy el que desiste Todo sobre pistas Mi telilicita Te caigo en un par de coquistas De fronza Y te anopitas Como un electricista De lo De lo Mierda que yo Creo Para joder con mi drone Creo que acabo de cagarme En la idea De las Terminaciones Ay si Vamos con jar Si Tomo te deja Caramba No me la taja Saja Cuando me escuchara rapear No Van a ver Val Mis velas La van a quemar Cuando tratan de cruzar Al umbral Esta mierda Te va a enseñar A flotar Tar Tar Ansioso De la mierda Que yo gozo No te desespere Focas Yo soy asombroso Como Pablo Pérez Salgo desde el pozo Luego Soy el prisionero Miñero lo hicieron Junto al misionero Esquiles Libres Increíbles Infalibres El digno Del titiritero Esto es abundante Loco lo hago pa'lante Soy el Abu Dhabi De la técnica Habilidad Impresionante Para el vigilante Que vigiles De adelante Civiles Quieren mis esquiles Anótenlos Y lo ven Como algo importante No me esfuerzo Para el vigi Vigi Mi mierda es del creepy De la que fuma El hippie Encerrado Escuchando al dipi Y poctores Quieren Mifi Habilidad Que no es Domo Mi business Decime si te sirven Mis hits Para hacer esta mierda Lo levantan Ese día fue increíble Estando ahí Fue una locura Bueno muy buen video Un poquito de todo Chicos un poquito de todo Cosas modernas Actuales Más vieja De 2019 2018 Si hubo algo de vos Un poquito de todo Para disfrutar Un gran video Como nos tienen acostumbrados Morse Rap Y espero que ustedes Lo hayan disfrutado Tanto como yo Viéndolo Suscríbanse al canal Si no están suscriptos Y denle a la campanita Que les avisa Cada vez que subo Un nuevo video Háganse miembros De mi canal Con la opción De unirte Que se las dejo No con la opción De unirte Y síganme En todas mis redes sociales Que se las dejo Acá Ahí está Juancin127 En Twitter Instagram Y TikTok Y Juancin En Twitch Y en Spotify Pueden buscarme ahí Compartan este video Con algún amigo Mía Si les gustó Y denle like Que eso suma muchísimo Y dejen por supuesto El comentario Que tengan ganas Todo sirve En la casilla De comentarios De acá abajo Y ya saben Si este video Les gustó El próximo Les va a volar la cabeza Chau Nos vemos